A las 9 y 21 seguimos en desayunos informales y tenemos prevista para ahora una mesa de debate, hemos tenido algunos debates programáticos en el programa, hemos hablado de salud, de educación, de allanamientos nocturnos también a propósito del otro plebiscito que tendremos lugar el 27 de octubre. Ahora vamos a hablar de vivienda y para eso recibimos por un lado a la diputada del Frente Amplio Lucía Echeverry, por el otro al Ministerio de Vivienda y candidato al Senado por Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Bienvenidos, ¿cómo les va? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bienvenidos. Muchísimas gracias por compartir esta instancia. Empecemos con un mínimo ronda de diagnóstico de cómo evalúan lo que ha sido la política de vivienda de este gobierno y eventualmente qué es lo que se debería hacer en una próxima, en un gobierno eventualmente de la coalición o del Frente Amplio. Empezamos por el Ministro. Empezamos por la diputada, vamos a dejar las damas primero. No tengo inconveniente. Adelante. A ver, en términos de evaluación yo creo que se ha perdido mucho tiempo en lo que es la política de vivienda. Tenemos por lo menos los dos años y medio primeros del periodo de gobierno que prácticamente el Ministerio estuvo paralizado. Eso por un lado. Y la pandemia obviamente que generó interferencias, se afectó, pero también es verdad que la construcción fue el rubro que no paró, no cerró. Segundo, creo que también hubo dificultades que son atribuibles a que hubo gente con responsabilidades en dirigir la política de vivienda sin experiencia, sin conocimiento del tema, que es complejo. Y además también creo que eso implicó el desconocimiento de la política de vivienda y el desconocimiento incluso de la gestión pública que se generaran malas prácticas que llevaron a problemas muy serios. La renuncia de la ex ministra Moreira con el otorgamiento de viviendas a su militante, yo creo que es parte de esas situaciones. Que además no solamente daña y es injusto con la población, sino que además daña la credibilidad y la confianza en la política pública que cuesta muchísimo construir. Después creo que también fue un periodo de muchos anuncios. Muchos anuncios de los mismos programas, una, dos, tres veces, muy rimbombantes, récord de inversión, récord de esto y en definitiva, en términos reales y concretos, es muy poco lo que se ha cumplido con la gente. Creo que ha habido además dificultades con la transparencia de la información. Esto lo hemos visto a través de las rendiciones de cuenta una y otra vez. Es una danza de números. Es más, en algún momento incluso hasta en rendiciones de cuenta que concurren las autoridades del Ministerio y se retiran para volver a la semana porque en definitiva de la información que estaban dando no era consistente con lo que venía del propio mensaje del Poder Ejecutivo. Y lo otro creo que además estamos hablando sobre todo en algunas áreas y para determinado sector de la población, como es quienes viven en una situación de precariedad habitacional, que es los asentamientos, pero no solo ha habido anuncios que no se han cumplido. Mucho marketing y poca concreciencia. Intervengo un segundo porque me gustaría justamente preguntarle a Lozano, porque en esto de los números cuando hablamos de vivienda y de asentamientos, hay como algo que queda como... Bueno, el Ministerio dice que ejecutó casi todo el dinero, que se intervino un montón de asentamientos, la oposición dice, bueno, lo que estás diciendo tú, esto de que casi que no se avanzó, para nosotros es un poco difícil también ver cuál de las dos versiones es la real. Bien, para mí es un gran gusto estar acá con la diputada Lucía Echeverry, quien fue cinco años nada menos que directora nacional de vivienda, por lo cual tiene una vasta experiencia en el Ministerio, estuvo dos años más creo en otros cargos, pero cinco años en la Dirección Nacional de Vivienda creo que es muy importante y en ese tiempo no existía la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, es decir, la DINAVI abarcaba todo esto. En realidad, nosotros, yo me voy a referir fundamentalmente a lo que ha sido mi gestión, yo llevo 17 meses en el Ministerio de Vivienda, sí tengo que decir que cuando ingresé al Ministerio de Vivienda se estaba trabajando en 39 asentamientos irregulares, 30 de ellos en obra y 9 de ellos finalizados. Bueno, hoy, luego de 17 meses, también tengo que decir que estamos en 112 asentamientos, de los cuales 22 están finalizados. Creo que eso habla de gestión. Cuando se habla de gestión, bueno, habría que ver entonces los gráficos, porque los datos a veces son un poco duros, digamos, y cuando uno mira los datos de una gráfica de asentamientos y demás, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias. Pero sí podemos decir que durante la gestión anterior, ni siquiera más que duplicamos, vamos casi que triplicamos lo que es el trabajo en asentamientos ya, o sea, la gestión que estaba la diputada. Por lo cual, y si hablamos de construcción, bueno, estamos en un récord de viviendas promovidas, este gobierno hizo un nuevo programa que se llama Entre Todos Sueños en Obra, en el cual a veces me parece que desde el desconocimiento, porque de ninguna manera pienso que es mala fe, desde el desconocimiento se habla de la vivienda promovida, de un subsidio a las familias, a las personas. Bueno, eso ya existe. Digo, hay un programa que se llama Sueños en Obra, digamos, porque debido a la ley de la vivienda promovida, bueno, antes se llamaba de inserción social, debido a que no se logró con el objetivo final, porque el objetivo final, ¿cuál era? En grande, lo que esa ley provocaba en el 2011, que está muy buena la ley, la verdad que hay que decirlo, claramente, es que la vivienda, el precio de la vivienda bajara, para que la clase media, o la clase media baja, o la clase baja, llegara a comprar una vivienda. ¿Qué fue lo que pasó? Los datos de la realidad, por eso a veces son mucho más tercos de lo que uno desea o que la teoría dice. La realidad dice que no, la realidad dice que no bajaron los precios. Y entonces, lo que sí, creo que es muy buena la ley, porque de todas maneras, objetivos intermedios, como por ejemplo, la promoción del trabajo, o sea, la fuente de trabajo sin duda que aumentó, también se revitalizó todo lo que tiene que ver con la economía local, porque también cuando se habla de construcción, no estamos hablando solo de los que están trabajando en la vivienda, sino la barraca, el camionero y demás, o sea, mucha fuente de trabajo. Y también es cierto, también es cierto, que le dio la posibilidad a la empresa, a tener más luz, digamos, de poder también mejorar los salarios de los trabajadores de la construcción. Lo cual, todo eso es muy positivo, pero el objetivo final no se cumplió. Capaz que entramos en algunos... Sí, entonces se crea este nuevo programa, que es Entre Todos Sueños en Obra, que realmente nosotros lo agarramos y todavía no había comenzado. Las primeras viviendas, paradójicamente, las enteramos el 28 de diciembre del año pasado, digo paradójicamente porque era el Día del Inocente, bueno, pero las primeras viviendas por este programa las entregramos el 28 de diciembre. Pero ahora seguimos entregando viviendas toda la semana, les podría decir yo. Por lo cual, con este programa en particular, se pone un tope al precio, es decir, que ya no es la empresa que dice, sino que todas, el 100% de las viviendas tienen un tope, y aparte de ese tope, digamos, tienen un 30% de subsidio. Depende de los salarios familiares. Pueden llegar un 10, un 15, o hasta un 30. Pero entonces, Lozano, usted coincide con lo que dice Lucía, vinculado a que los primeros dos años de gestión en el Ministerio estuvieron a destiempo. Yo creo que no podemos también soslayar de que tuvimos una pandemia, ¿no? Tuvimos una pandemia. Pero hoy lo que sí puedo decir, que estamos a un récord en cuanto a viviendas promovidas, que son las que promueve justamente la ley del año 2011, muy buena. Digo, nosotros no tenemos críticas al respecto, pero hoy por hoy estamos trabajando para que llegue a ese objetivo final con este otro programa que es el Entre Todos Sueños en Obra. Nosotros, este gobierno, encontró esa solución de un 30% de subsidio, que se llama la compensación económica no revisable, hasta un 30% de subsidio, para que las familias paguen hasta un 30% menos. Y aparte de eso, el año pasado, yo firmé con la presidenta del Banco Hipotecario Uruguay, con Casilda Echevarría, un convenio de que hasta un 95% del crédito se lo otorga a las familias. ¿Por qué estamos hablando? De familias que, si bien pueden pagar un alquiler, están arrendando, no tienen capacidad de ahorro, no pueden llegar a la vivienda propia nunca porque no tienen capacidad de ahorro. Bueno, en este caso, tienen un 95% del crédito. Y el otro 5% que queda, lo subsidia al Ministerio de Vivienda con la compensación económica no revisable. Es decir, no se necesita ahorro previo para entrar en este programa. Cada uno lo negocia con la empresa privada, digamos, sin duda que aquí hay un trabajo público-privado muy importante, en el cual nosotros lo vemos como una solución para las familias de alcance medio. Les pedimos a partir de ahora que las intervenciones sean más breves, así podemos hacer el intercambio más fluido. No sé si quería responder algo a propósito que lo venía diciéndolo sano. Yo, primero, comprendo absolutamente la posición del ministro, y se lo he dicho, es decir, porque él rinde cuentas sobre sus 16 meses, 17 meses de gestión. Es muy difícil, pero lo cierto es que también es la coalición y hay que hacerse cargo de los demás. Eso, sin duda, y entiendo que no es fácil. Lo otro es que la danza de números a la que mencionaban ustedes es real. Es real porque incluso, voy a poner un ejemplo, que alguna documentación le traje, a mí me parece que la evidencia siempre es importante. En julio del año pasado, el subsecretario Hakenbruch hablaba de 44 asentamientos entre intervenidos, entre terminados y en obras, y una inversión que ya superaba por licitaciones los 440 millones de dólares. En febrero de este año, la arquitecta Arbeleche, que es la directora de la DINISU, dirección que nosotros votamos, compartimos, y eso ha sido una cuestión que valoramos mucho, habla de 22 proyectos terminados y una inversión que van a llegar a febrero del año que viene, gráfica que no sé si la vieron, ¿verdad? Que yo la traía para compartir, pero para tener una idea de cómo a veces los números son complejos, pero la arquitecta Arbeleche presenta a febrero de este año, marzo de este año, 22 proyectos terminados, y esperan llegar al año que viene a 120, ¿no? Es decir, tenemos 4 años de gestión con 22 proyectos, de los cuales 21 venían del periodo pasado, y en estos 6 meses se pretende llegar a 120, es complejo, y habla de una inversión de 318 millones de dólares. Es complejo seguir los números porque efectivamente es un tembladeral. Lo cierto es que en estas situaciones, que son las más complejas, no es un tema de vivienda, es la vida de la gente que está esperando, que se anuncia, la complejidad de intervenir en un asentamiento, es que cuando tú llegas, viene más gente, y si lo anunciás más, viene el hijo, la nuera, el yerno, que está en otro lugar, que están viviendo de agregado, viene ahí. Si a ti te lleva dos días a hacer el censo, seguramente el primer día, el sábado, tenías 300 familias, el domingo vas a tener 350, por la necesidad, la desesperación. Tenés calles que a veces no permiten construir ahí el saneamiento, no está preparada la OCE, hay que hacer un recalque porque no llega al pozo de agua, hay que tener consideraciones respecto de los lotes, hay problemas de terrenos que no son saneables, tenés dificultades para construir el baño, no hay lugar para hacer la vivienda, es tremenda. Entonces, que uno anuncie estas cosas así, genera expectativas que después no cumplen. Y yo creo que ese ha sido parte del problema. ¿Y en qué punto estamos para pasar en limpio entonces, más o menos, cómo ha sido la política vinculada a los asentamientos, ya sea en cantidad de intervenciones, en dinero, en familias que hoy están viviendo, cuántas se sacaron y cuántas entraron? Porque ahí hay un tema con la información, los datos oficiales son todos diferentes. Delgado planteó hace 15 días que iban a construir 70.000 casas en asentamiento. 48 horas después eran 70.000 soluciones. La economista Raffo dijo que ya se ejecutaron 60.000 viviendas en asentamiento. La vicecandidata Ripoll dijo la semana pasada que ya se les dio respuesta a 60.000. El ministro Lozano maneja sus propios números y la arquitecta Arbeleche nos habla de que a febrero del año que viene esperan llegar a 15.000 hogares 50.000 personas. Hoy son 22. Con una inversión además que no es récord todavía porque en un pedido de acceso a la información pública en la CND que administra el fideicomiso en abril de este año se nos dice que de 80 millones de dólares hay un 6,5 de ejecución en distintas etapas. Y esto implica gente esperando. Tenemos acá nomás en Aquiles Lanza que es un asentamiento que tiene muchísimos años con problemas de contaminación movilizándose porque les comprometieron hace casi un año que empezaban las obras. Todavía hoy no hay movimiento. Esto es complejo. Bueno, con todo respeto a la diputada digamos están manejando números que realmente son viejos por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy estamos trabajando en 112 asentamientos 28 de los cuales están terminados. Si vamos a la cifra de esa gráfica que tiene Jain creo que debe decir que en el gobierno anterior se llegó a trabajar hasta en 59 asentamientos de los cuales 28 creo que estaban terminados. ya estamos muy por arriba muy por arriba de los números de ella de la administración anterior. Los datos son los datos digo al que le gustan no le gustan pero yo puedo decir de que la diputada me habla de asentamiento bueno a mí me gusta ir al territorio y me gusta me gusta que los trabajadores sociales estén en el territorio. por eso una semana después que estaba no, cinco días después que estaba en el ministerio visité a distintas oficinas vi unas ocho trabajadores sociales adentro de una oficina y digo ¿y qué están trabajando? Sobre el Maracaná Sur yo la verdad que al Maracaná Sur nunca había ido a los dos días fui al Maracaná Sur no que a los dos días fui al Maracaná Sur ningún problema en el Maracaná Sur lo único que me faltaba ver al trabajador social o a las trabajadoras sociales trabajando en el territorio a mí me gusta estar en el territorio me gusta ir y así empecé a recorrer asentamientos y conozco mucho los asentamientos no conozco todos por supuesto pero conozco muchos y en los distintos departamentos allí en el Maracaná Sur por ejemplo siempre nos venían a prometer acá eso fue el único problema que tuve cuando llegué el primer día cuando llevaba cinco días en el ministerio siempre han venido los gobiernos anteriores a prometer acá ustedes también hablan lo mismo bueno a los pocos días fui al Maracaná Sur de vuelta un sábado con todos los asistentes sociales y les dije acá hay que trabajar en el territorio vamos a instalar la oficina de ahora va a ser un contenedor que van a tener acá al lado de la policlínica que hay en el Maracaná Sur y van a trabajar acá porque la gente la gente tiene que ver gente trabajando y yo quiero ver ladrillos insistía 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 quiero ver ladrillos quiero ver trabajo entonces me decían el ministerio no que el trabajo social primero no 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 acá tenemos que hacer trabajo social y ladrillos a la vez y bueno hoy podemos ir a Maracaná Sur y vamos a ver ladrillos y vamos a ver construcciones vamos a ver saneamiento vamos a ver todo eso que durante 15 años se les decía que se iba a hacer y que nunca se hizo y si vamos a Cotravi el barrio que está al lado que supongo yo que la diputada lo debe conocer también lo mismo y hemos inaugurado viviendas y si vamos a La Paloma también en el cerro también otro asentamiento más también vamos a encontrar que se está trabajando en el lugar porque en los papeles en los papeles que mucho digamos se habla de sueños y esto y lo otro es una cosa pero yo materializo las cosas y voy a lo práctico solucionarle la vida a la gente y es así que estoy entregando viviendas todos los días hoy ahora cuando me vaya de acá voy a entregar una vivienda de un convenio que firmamos el año pasado con el Ministerio de Defensa Nacional a un marinero en el cerro por compra de vivienda usada luego mañana iremos a Colonia a entregarle a tres soldados viviendas también que viven en el asentamiento esta tarde iremos al asentamiento 22 de mayo a entregar 26 viviendas del Juntos preciosas viviendas del programa Juntos mañana también antes de ir a Colonia estaremos en sitio pintado en el departamento de Florida en la ciudad de Florida entregando 18 viviendas del plan avanzar luego iremos a Canelones a entregar 12 viviendas del Juntos y finalmente en Colonia con las tres viviendas para soldados que vienen en el asentamiento yo eso es lo que a mí le tapa todo lo que se pueda decir de esto y lo otro son los datos los datos de la realidad ayer estuvimos en el Kennedy y así estamos todos los días y estuvimos recorriendo todo el país entregando viviendas prácticamente todos los días esos son los datos de la realidad lo otro es bueno justamente hablando de los datos y corríjame si le erro en algún número pero cuando terminó el anterior gobierno se hablaba de unos 600, 650 asentamientos alrededor de unas 200 mil personas me parece que un número importante estamos hablando de personas más allá del número de gente que vive en esas condiciones ¿cuántos asentamientos hoy menos tenemos y cuánta gente menos estaremos viviendo en esas condiciones? bien la curva de asentamiento que me disculpe la diputada no dejó de crecer y empezó a decaer con este gobierno empezó a decaer la curva de asentamiento ahora vamos a finalizar el gobierno la meta fijada por el gobierno nacional fueron 120 asentamientos vamos a vamos a integrar más de 120 vamos a estar aproximadamente en los 130 esa es mi mi evaluación de unos 650 de unos 600 lo que pasa nunca se hizo un censo el censo todavía no no dio los resultados finales se calculan 680 680 más o menos los asentamientos que se daron más de 200 mil personas viviendo en forma indigna en asentamientos irregulares con los gobiernos del frente amplio que muchas veces se habla muchísimo de la sensibilidad social la sensibilidad social era poner esos dineros y no la regasificadora que quedaron esos hierros era poner esos viviendos para las viviendas para la gente que vive así en forma indigna esa es la sensibilidad social ¿cuántas menos personas viviendo en esa situación? cuando traemos el gobierno vamos a tener de cada cuatro una de esas personas va a estar viviendo relocalizada o en vía de ser integrada rápidamente o sea regularizadas o relocalizadas regularizadas quiere decir en aquellos barrios en los cuales las viviendas son son solucionables son arreglables es hacerles calle hacerles saneamiento cordón cuneta alumbrado público agua potable hemos la semana pasada el jueves estuvimos en Paisandú 28 entregamos 25 viviendas del Juntos para un asentamiento que realmente a mí me entristeció muchísimo un asentamiento que lo conocí hace unos meses atrás y en seis meses le logramos hacer estas casas un asentamiento que realmente toca el corazón a cualquier ser humano un uruguayo dice no no puede ser que haya gente viviendo así esa gente vivía sin agua potable sin energía eléctrica sin saneamiento por supuesto sin caminería sin nada digo así vivían en Paisandú digo rápidamente esto hay que solucionarlo bueno son 56 familias entregamos 25 las próximas que quedan se van a entregar en diciembre y esos son datos y preciosas casas y no son las casas que se entregaban antes en el Juntos por cierto son casas preciosas que yo los invito a recorrerla esta tarde los que puedan ir hasta el 22 de mayo vayan a conocerlas ahí en San Martín y Suárez están entre Casa Valle y Marconi vayan a conocer esas casas los invito a que vean las casas lo que son casas que se entregan con heladera con freezer que se entregan con bajo mesada con calefón esas son las casas que hoy entregamos calidad calidad en las casas y cantidad también Echeverry si yo sigo comprendiendo pero la la variedad y la diversidad de los números es impresionante y creo que ahora agregó el ministro un número nuevo porque es importante y bueno porque sobre esto se rinde cuentas a la población esa es la realidad a mí me parece y por supuesto comparto que sobre todo en el tema asentamientos o donde hay precariedad dispersa es decir no hay asentamientos pero pobreza pobreza desde el punto de vista socioeconómica pero también pobreza desde el punto de vista habitacional no lo resuelve solamente la estructura de ladrillos porque la estructura de ladrillos tiene sentido cuando la gente la puede habitar cuando puede construir ahí con seguridad su vida cuando puede resolver otros problemas en forma simultánea esa es la lógica de la intervención además soy trabajadora social lo entiendo pero no somos magas la realidad indica que acá se comprometieron y se generaron expectativas y anuncios de recursos que no están bienvenido sea que en estos últimos seis meses de gestión esto haya avanzado si hubieran trabajado así los cuatro años la realidad hubiera sido absolutamente otra entonces tenemos ese problema tenemos compromisos que no se cumplieron tenemos gente que sigue esperando con un crecimiento de los asesoramientos es verdad hasta el año 2005 no sabíamos cuánto habían en el país y dónde estaban no existía ese número y se siguió un monitoreo y una actualización el último dato oficial en el 2021 eran 621 asentamientos no tenemos datos tampoco en eso es verdad que no está el censo pero tampoco el ministerio puede largar un número como lo dice porque le crecieron entonces en este periodo tiene que ver con la pobreza tiene que ver con la pérdida de salario hay que resolver esas situaciones pero lo tenemos que hacer con mucha rigurosidad con seriedad no se resuelve esto solamente con la vivienda en estos casos la vivienda es una condición necesaria pero no suficiente y para eso uno tiene que entender este fenómeno que me parece que no ha pasado justamente nos quedan pocos minutos ya para el cierre capaz que les pedimos enfocarnos un poco en lo que debería ser un próximo gobierno sea del color que sea empezó Echeverry al inicio así que ahora empezamos con Lozano nosotros el trabajo sobre la vivienda creo que es transversal digo con eso coincido con la diputada digo no es solo vivienda yo ponía recién el ejemplo del asentamiento es el espinillo de País Andú esa gente solamente trabajaban cortando ladrillos el único trabajo eso que le dolió tanto ver a esa gente así usted cree que era excepcional o que hay muchos otros así en el Uruguay bueno yo he recorrido muchos asentamientos fue el peor digo de todos los que he recorrido en distintos puntos del país porque hay que salir de los escritorios hay que ir recorrer y hablar con la gente eso el trabajo es ahí no trabajadores sociales que trabajan en escritorios en moquete y aire acondicionado no no hay que ir hay que ir a los lugares hay que ir a trabajar y ver y ver cómo vive esa gente yo no conocí ninguno usted llegó al ministerio y estaban todos en las moquete digamos bueno digo yo digo una realidad en cuanto a un asentamiento digo en realidad lo que lo que lo que yo digo es que el trabajo para esa gente por ejemplo lo que iba era obvio que necesitan un trabajo porque si no le damos unas preciosas casas y la gente no sabe hacer otro trabajo que cortar ladrillos que le quedaba 8 kilómetros donde estaban donde están las nuevas casas digo y si no si no tienen no tienen un trabajo no adquieren de alguna manera una especialidad no eso yo lo hablé con el intendente de Paisandú justamente digo no es un tema que me compete directamente pero si creo que la integración social quiere decir todo ¿no? el trabajo la educación la vivienda o sea todo la seguridad digo todo tiene que ir de la mano porque no puede ser solamente darle vivienda y que pensar que van a vivir del aire después digo obvio de que tienen que tener un trabajo digno también entonces creo yo de que en eso hay que trabajar digo claro que si uno va a los datos y van a los números bueno acá por ejemplo la diputada soslayó allí como que el salario real había bajado y es verdad bajó durante la pandemia el gobierno se comprometió a subirlo y hoy está por encima le guste o no le guste esos son los datos del instituto nacional de estadística digo yo no no digo por eso a veces los números son tercos y no indican la realidad momento de cierre bien bueno yo creo que lo que el ministro acaba de plantear justamente respecto a esta situación en Paisandú quiere decir que lo del derrame no funcionó por lo menos a esta familia no le tocó una intervención me permite yo creo que lo que hay que hacer por supuesto en la década del 90 fue el crecimiento exponencial de los asentamientos lo que hay que priorizar acá es por supuesto estas situaciones estas realidades y la vivienda insisto es una condición necesaria pero no suficiente y ahí implica que tienen que llegar todos los programas la malla de protección social tiene que llegar en forma simultánea y a tiempo para ir generando las intervenciones que vayan resolviendo mitigando situaciones de extrema emergencia pero también generando las soluciones de mediano y largo plazo no se puede esperar a tener proyectos terminados que demoran dos o tres años o como esta situación de aquí les lanza que es terrible eso es lo contaminado y están esperando hace dos años que le contraten un equipo técnico que ahora le dijeron bueno vamos a hacer lo posible por llegar entonces esas realidades hay que cambiar lo otro el instrumento de vivienda promovida para otros sectores porque la política de vivienda tiene que alcanzar a todos los sectores de la sociedad por supuesto es una ley del frente amplio y entendemos que generó muy buenos resultados nosotros hoy lo que decimos es hay que reforzar hay que fortalecer hay que dedicarse a la población que no pudo acceder a las casas y eso implica poner todos los instrumentos del sistema público de vivienda que ya existe que no es un invento nuestro Banco Hipotecario Agencia Nacional de Vivienda MEVIR LA OCE todas las direcciones del ministerio a trabajar en eso según sus características y eso implica un fondo de garantía o dos instrumentos combinados subsidio al capital y subsidio a la cuota pero el subsidio democratiza el acceso al préstamo porque va a la familia o a la persona dependiendo de su situación dependiendo los ingresos puede ser revisable y aumenta este certificado no revisable no es un subsidio lo que termina siendo es otra vez volver a volcar la plata a los ladrillos y no a la familia y eso está mal y saben cuántas viviendas hay terminadas según la rendición de cuenta que presentó el propio ministerio en diciembre del año pasado 187 187 en 5 años es muy poco seguro que queda mucho para conversar pero se nos terminó el tiempo Raúl la verdad que me mató con ese número hay más de 20 mil viviendas promovidas en este gobierno ayer ayer se transformó en una herramienta de especulación inmobiliaria durante este gobierno de las 43 mil a las que no excede la gente Raúl Lozano muchísimas gracias gracias a ustedes hacemos un corte nos queda el último bloque de este tramo de desayunos muchas gracias